La propia sentencia el juez concreta y especifica que en el acto de la vista que se celebró el día 12 de febrero solamente compareció, o sea, se presentó la parte demandante, la parte demandada que era el Ayuntamiento de la BAE o sea, el letrado que representaba al Ayuntamiento de la BAE, el letrado que defendía los intereses de cada uno de los valleros y valleras no se presentó a la vista y además no presentó ninguna justificación de su no asistencia. Por tanto, tal y como dice en la misma sentencia el juez, al no presentarse el letrado del Ayuntamiento de la BAE no se pudo practicar las pruebas, tanto testificar como pericial, que solicitó el Ayuntamiento de la BAE Pedir que se abra una comisión de investigación Queremos saber quién es el letrado del Ayuntamiento desde el 31 del 10 del 2015 que es la fecha en que se restringió el contrato con el antiguo abogado que tenía el Ayuntamiento Queremos saber quién debe representar a día de hoy los intereses de todos los valleros y valleras quién es la persona que lo representa y por qué no fue en la vista del 12 de febrero nos representó, nos defendió y por esa indefensión nos vemos obligados a pagar pues prácticamente puede llegar a un millón y medio de euros ¡Gracias!